bueno vamos a checar un cupón de descuento que está en la página de promodescuentos este dice mercadopago app cupón de descuento de pago abono de servicios vamos a verlo y aquí nos dice el vamos a promover la página de inicio y es este cupón que ya está ardiendo dice mercadopago app cupón de descuento de pago de servicios lo abrimos y dice que 50 pesos de descuento 50 pesos descuento me parece que hay otro otro vamos a ver más para abajo no así es este pero son 55 pesos de descuento entonces es este aquí le damos en usar cupón y ya se devela el cupón que es este lo copiamos y nos vamos buscamos la aplicación de mercadopago aquí está nos vamos aquí accedemos con nuestro código desbloqueo le damos aquí en más y buscamos una opción que dice ingresar cupón le damos aquí en ingresar cupón pegamos el cupón le damos ingresar aquí nos dice felicidades tiene 50 pesos de descuento en tu primer pago de servicios tienes tres días para usar este cupón y bueno había otro cupón aparte de éste ya entras a mercadopago y ahora vamos a pagar un servicio buscamos la empresa que es la que yo pago que utilizo y si le doy aquí me dice cuánto voy a pagar 450 del servicio me dice que eso es 449 y si coincide con la aplicación si entra la aplicación de y si me va a decir 449 entonces vamos a continuar se aplica el descuento de 55 pesos bueno aquí salió uno de 50 bueno de 50 pesos descuento y voy a pagar 407 en lugar de pagar 450 y tiene una comisión de 8 pesos por utilizarla vamos a darle pagar autorizamos el pago y bueno me ahorré algo así como 42 pesos está pagado y ahí está pagamos el servicio de easy desde el mercado pago con un cupón de descuento y bueno sólo para comprobar ahí ya me llega la notificación que que se cargó mi tarjeta que se cargó mi tarjeta y vamos a ver ahí si si ya aparece aquí ahí debía ahí viene cuánto para el que debía 449 pesos le doy a actualizar ya está 0 pesos y así es como se utiliza el cupón de mercado pago para pagar menos en tu pago de servicio hasta aquí el vídeo